Hola amigos, hoy en Motor K os traemos un invitado muy especial, el Skoda Enia Coupé en su versión RS, que es la más potente, la que ofrece 299 caballos y por supuesto tracción total. Es un vehículo totalmente eléctrico, como no, pero además nos queremos fijar no solamente en aspectos de diseño, que también veremos algunos, pero sobre todo haremos hincapié en las prestaciones, aceleración, adelantamiento y como no, hemos de someterlo, si es un eléctrico 100%, hemos de someterlo a nuestra prueba de autonomía. Sabremos cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga. ¡Acompañadnos! Ahora que ya hemos visto prestaciones, si os parece, nos centramos ya en la parte más eficiente. Vamos a saber cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en este Enia Coupé RS. ¡Vamos a verlo! ¡Acompañadnos! Bienvenidos amigos a esta interesantísima prueba de autonomía. Tenemos la batería cargada a tope. Vamos a ir poniendo a hacer los diferentes parciales, tenemos varios, y a continuación lo que haremos será ajustar la temperatura de la climatización. En esta ocasión, pues bueno, son 23 grados, ya hemos dicho en muchas ocasiones, que lo que hacemos es ir adaptándola a las diferentes circunstancias y también, por supuesto, cada vehículo tiene pequeñas particularidades. Al final del recorrido tendremos los datos, que esto habrá que analizarlos, pero antes de ir con esto, si os parece, yo os quiero mencionar sensaciones que nos transmite este vehículo cuando circulamos con él, cuando realizamos un viaje de largo recorrido como es este que estamos haciendo hoy. Deciros que es un coche que fluye muy bien por la carretera, es un coche que tiene un rodar muy fino, muy suave, la suspensión, a pesar de que es un vehículo que busca tener esas aspiraciones deportivas, recordemos que es la versión RS, la más potente, la más prestacional, sin embargo, no tiene ningún tipo de comportamiento que podamos considerar como seco o como que pueda llegar a ser algo parecido a una tabla, ni muchísimo menos, es todo lo contrario, es toda suavidad y bueno, yo creo que esto también ayuda a que de alguna manera no nos eche tan para atrás este tipo de versiones deportivas, cuando a lo mejor lo que buscamos son principalmente tener unas prestaciones superiores, pero no queremos esa parte tan de tener una suspensión seca, ni mucho menos. De hecho, yo diría que ningún vehículo eléctrico tiene suspensiones secas porque tampoco es su objetivo último y además hay que tener en cuenta que cuando tienes estos pesos es muy complicado que podamos tener una suspensión que sea tan tan firme porque finalmente podría generar otro tipo de problemas. Bueno, como os digo, tenemos una suspensión que es firme, pero sin llegar a ser dura, sin llegar a ser seca, con sus recorridos bastante correctos. Tenemos también un sistema de tracción que vemos que es totalmente inteligente. Aunque no tenemos gráficamente la forma de poder acceder a ese comportamiento de cuando está empujando con el eje posterior y cuando está tirando con la tracción total, lo que sí podemos es percibir en todo momento que el vehículo va muy suave y que probablemente en casi todo momento, cuando vamos en los modos más eficientes y no estamos utilizando los modos deportivos, no estamos haciendo uso de la tracción total. Esto repercute, por supuesto, en el comportamiento suave a la hora de rodar y también va a repercutir en el consumo que veamos al final de la prueba, pero vamos, que lo vamos viendo ya durante este recorrido. En nuestras pruebas recorremos muchísimos kilómetros, muchísimos, y nos encontramos todo tipo de situaciones, como esto que habéis visto ahora mismo. Lo cierto es que lo que se echa de menos es que haya una conducción más colaborativa por parte de todos. Al final, siempre vemos como cada uno va a lo suyo y esto repercute en que todos vamos más incómodos, por eso siempre hay que intentar de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades, como es lógico, siempre tener, como os digo, esa conducción más colaborativa porque no vamos solos, no vamos solos en la carretera, hay mucha gente, hay otras personas, hay otros usuarios y, por supuesto, hay que intentar poner nuestro granito de arena para que sea lo más fluido posible para todo el mundo. Pequeña congestión que nos encontramos cuando ya habíamos recorrido bastantes kilómetros, fijaos aquí en la velocidad media que tenemos, estamos en 99 kilómetros por hora, ojo que se dice pronto, 99 kilómetros por hora de velocidad media, es un vehículo muy fácil de poder conseguir una velocidad media elevada, pero, claro, cuando te ocurren este tipo de cosas, te paras y, como veis, es muy fácil que empiece a bajar la velocidad media, vamos a ver en qué queda todo, vamos a ver cuál es la velocidad que conseguimos finalmente, pero esto lo digo sobre todo para aquellas personas que no acaban de entender, por más que lo hemos explicado miles de veces, que la velocidad media no es la velocidad a la que vamos, la velocidad media es la media de todas las velocidades que has conseguido a lo largo de este trayecto, lógicamente, si hay momentos en los que estamos parados, pues la velocidad media va a bajar sustancialmente. Bueno, yo creo que esto deberíamos saberlo todos, pero vuelvo a insistir en ello, porque es que siempre se repite lo mismo. Poco a poco nos acercamos al final de este recorrido, de este test de autonomía, ya nos queda muy poquito para conocer cuántos kilómetros podemos recorrer con una sola carga en este coche, ahí tenemos ya los datos prácticamente casi definitivos, y bueno, en nada vamos a ir directamente al resumen final, donde os contaremos todos los pormenores, porque sabéis que una prueba no solamente es una cifra, os lo hemos dicho muchas veces, hay que fijarse y analizar cada detalle. Vamos con ello. Un momento, un momento, antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorcab.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorcab.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno, ya hemos visto lo que puede ofrecer este vehículo, los kilómetros que se puede llegar a recorrer. Hemos hecho un recorrido, yo diría que bastante largo. Ahora hablaremos de ello, pero antes me gustaría repasar rápidamente lo que ha sido este vehículo en cuanto a prestaciones. Hemos visto que tiene muy buena aceleración, muy buen adelantamiento. De hecho, hemos sido capaces incluso de mejorar las cifras que tenemos de aceleración, en el 0 a 100, y bueno, las cifras oficiales me refiero. Hemos sido capaces de tenerlo. Pero recordad que tenéis en el ranking comparativo de motorcab.com, importante, en el ranking comparativo de motorcab.com, no solamente tenéis lo que sería el apartado de eficiencia, consumo y también pues la autonomía, sino que por supuesto podéis ver las prestaciones de los vehículos que probamos en el canal. No están todos, sabemos que no están todos, pero están una gran mayoría de ellos. Lo podéis ver, buscad ahí el ranking de prestaciones de vehículos eléctricos, el de enchufable está por otro lado. Bueno, dicho esto, me gustaría centrarme ya en lo que es la parte de eficiencia y la parte de autonomía. Hemos visto que con este vehículo se pueden recorrer, por un lado, si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos y los que nos quedaban por recorrer todavía, un total de unos 460 kilómetros aproximadamente. Además de estos 460 kilómetros que hemos mencionado, por supuesto hay que fijarse en todas las condiciones que han rodeado la prueba, que como sabéis también por otro lado, procuramos estandarizar dentro de nuestras posibilidades y dentro de las posibilidades que se pueden llegar a estandarizar algo que es una prueba cotidiana, del día a día, una prueba real, en condiciones reales, como por ejemplo la climatología. Hemos estado en torno a los, entre los 30 y los 35 grados centígrados durante todo este recorrido. Aparte de esto hay que decir que hemos mantenido una velocidad pues bastante buena para poder realizar cualquier desplazamiento por carretera, por autovía, de 97 kilómetros por hora de velocidad media. Es una velocidad media muy buena. Recordad que siempre queremos mantenernos entre los 90 y los 100 dependiendo del vehículo, dependiendo de las características del vehículo y por supuesto de las condiciones particulares del tráfico en cada momento, pues podemos acercarnos más a los 90 o nos vamos más hacia los 100. En esta ocasión nos hemos acercado bastante a los 100, nos hemos quedado en esos 97 kilómetros por hora, velocidad media, media. Insistimos en esto, el que no tenga claros conceptos, por favor, hay que investigar sobre el tema, velocidad media. Bueno, hemos hecho uso de la climatización en todo momento, por supuesto, a la temperatura que entendíamos que era la más adecuada para nosotros y luego hay que decir que este vehículo, pues bueno, se ha movido con bastante fluidez, bastante fluidez durante todo este recorrido, durante estos 400 kilómetros que hemos realizado. Bueno, hay que decir también que es un coche que por supuesto dentro de esta fluidez tendría una muy buena aerodinámica, a pesar de que esta versión RS tiene una aerodinámica quizá un poco peor de la que podemos tener en cualquier coupé, que no sea RS, pues porque tenemos, ya sabéis, algunos elementos que pueden ser un poco más, que puedan frenar un poco más, lo que sería el flujo de aire, como puedan ser, por ejemplo, las llantas específicas que tenemos en la versión RS o como por ejemplo puedan ser las tomas de aire que tenemos en la zona delantera, que son más de diseño que otra cosa, pero bueno, que nos pueden empeorar de alguna manera la aerodinámica. Bueno, pues a pesar de eso se nota y se percibe como un vehículo que fluye bastante bien en todo momento y que por supuesto pues es muy silencioso, está bastante aislado del exterior y yo aquí vuelvo a hacer un hincapié como siempre, quiero hablar una vez más de esa maravillosa plataforma MEB. Es una plataforma que da absolutamente para todo. Da, como en este caso, para tener un coupé, hemos visto vehículos más compactos como pueda ser un ID.3, por ejemplo, podemos ver vehículos más pues con carrocería sub tal cual como por ejemplo pueda ser un Q4 o el propio Skoda Eniac en su versión sub. Incluso nos puede dar hasta para un monovolumen como un Ivy Bass. Bueno, pues en esta ocasión con un coupé sub hemos visto que también se comporta bastante bien, tiene muy buena estabilidad en todo momento, el equilibrio entre el reparto de pesos es considerable. Hemos dicho en muchas ocasiones el equilibrio que tiene esta plataforma en todas las modalidades, en todos los vehículos que hemos probado de cualquiera de las marcas del grupo y en esta ocasión pues insisto más en esa idea porque es realmente lo que te transmite cuando recorres bastantes kilómetros. Ahora, hablemos de batería. Recordemos que tenemos una batería de 77 kilovatios hora netos que sería la batería grande hasta el momento. Recordad que próximamente podrá haber una batería incluso mayor para determinados vehículos como por ejemplo puede ser ID7 y demás y otros vehículos de la plataforma pero que en esta ocasión tenemos esta de 77 que son 82 kilovatios hora brutos que es la batería más grande que tenemos hasta el momento. Bueno, es una batería yo creo que bastante bien elegida en cuanto a su capacidad. Por otro lado también hay que decir que se ha aumentado la potencia de carga en las últimas actualizaciones en las últimas versiones del Skoda Enyaq también por supuesto en el Coupé y por supuesto también en este RS donde podemos cargar ya hasta 175 kilovatios de potencia máxima de potencia pico y que se ha incrementado la curva de carga se ha conseguido pues reducir el tiempo de carga en carga rápida y esto nos ayuda para poder afrontar un viaje con muchísima tranquilidad. Cualquier coche hemos dicho muchas veces que pase de los 300 kilómetros de autonomía reales ya nos da para poder hacer viajes sin mucho problema por supuesto si encima pasamos los 400 ya no os quiero contar y si encima nos llegamos en este caso a los 460 como hemos podido ver recordemos un vehículo con tracción total importante este detalle tracción total y con aspiraciones deportivas por lo menos hemos tenido una buena cifra de aceleración en el 0 a 100. Bueno pues esto es lo que nos puede ofrecer este coche es un vehículo muy bonito estéticamente pero aparte de esto hemos podido comprobar pues lo que nos puede ofrecer tanto dinámicamente en la parte más prestacional y también por supuesto en la parte más eficiente. No me enrollo mucho más esto es lo que nos ha aportado este vehículo espero que os haya gustado como os decía dad like si os ha gustado no olvidéis suscribiros al canal muy importante que busquéis por aquí abajo un botón que dice suscribirme si no te has suscrito todavía suscríbete que así serás de los primeros en recibir las notificaciones cuando vayamos publicando nuevos vídeos en el canal y así te enteras de todo y estás al día de todo lo que va pues lanzándose en el mundo de la electromovilidad y por supuesto siempre con una visión realista en unas condiciones totalmente reales como las que vais a encontrar en cualquier día en vuestra vida y por supuesto amigos como siempre os digo nos veremos en Futuros Vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!